¿Cómo queremos pasar estas Navidades? ¿A lo mejor la nochevieja queremos pasarla con unos amigos? Tenemos que arriesgarnos un poco, tenemos que tolerar los deseos que tengamos y salirnos un poco del yugo familiar que nos impone en cada año unas normas, una conducta y una manera de hacer para las Navidades que posiblemente no sean lo que deseemos. Para poder crecer en una pareja algo tenemos que ceder, algo tenemos que tolerar del otro. Si el otro no quiere ir a cenar con la familia o quiere hacer otra cosa porque eso le hace más feliz, posiblemente tenemos que tolerar ese deseo del otro. Si no hay más obligación que ir a comer con la familia, también tenemos que querer disfrutar de ese momento. Si no nos llevamos bien con alguien, no nos sentamos al lado de esa persona, por ejemplo, y no aprovechamos esos momentos para recriminarle a nuestra pareja los problemas que se tienen con la suegra, los hermanos. Si sentimos malestar por alguna de las personas de la familia de nuestra pareja, no es menester hacerlo justo en la cena de Navidad. Tal vez en otro momento podemos conversarlo de una manera que no ofenda al otro porque el otro quiere a su familia. Pero nos damos cuenta que a veces no podemos solos. Hay veces que necesitamos de alguien más que nos haga ver si estamos siendo muy egoístas, si no estamos pensando en los deseos del otro, si tenemos miedo a arriesgarnos al cambio por una nueva relación dentro de la misma relación de pareja. Cuando no podemos solos, tenemos que buscar ayuda de un profesional que nos aconseje y que nos abra los ojos y que nos haga ver las cosas que nosotros solos no podemos ver. A veces es difícil aceptar que necesitamos la ayuda de otros, pero cuando uno ha tomado la decisión de consultar a un profesional y el otro ha acudido a la consulta, ya es un paso que ha dado, ya es algo diferente. Posiblemente pensemos que el otro no va a cambiar, pero si ya ha llegado, ya está en el proceso y hay algo que comienza, hay algo que podemos construir a partir de su llegada al análisis. Es cierto que algunas crisis que se desencadenan en las fiestas pueden ser muy torturantes y parece que se acabara ahí la relación, pero no tiene que ser así. Con el trabajo adecuado, con amor y con algo de entusiasmo, se puede cambiar la relación y esos conflictos que han salido a la luz durante las reuniones familiares y los nuevos proyectos que nos planteamos para el próximo año.